Privilegio indígena. Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República. Pareciera que no todos los ciudadanos colombianos estamos sometidos al imperio de la ley. Hay una fracción de la población que se cree por encima del ordenamiento legal y la constitución. Convicción lamentable reforzada por el jefe de estado que ha dado a entender que en nuestro país hay dos clases de ciudadanos. La mayoría ciudadanos comunes y corrientes como usted y como yo y una minoría privilegiada que pertenece a las comunidades indígenas. No se puede ver de otra manera cuando una cuadrilla de la amiga indígena acarregada en Bogotá para participar en el balconazo presidencial tuvo la idea de atacar las instalaciones de la revista Semana. Lo vimos todos. Agarraron a palazos al guardia e invadieron las instalaciones de un medio de comunicación argumentando que están en contra de las empresas mediáticas que son actores del conflicto armado. Estos disparan con la jeta. Le disparan al pueblo colombiano, al campesinado. Si esto lo hubiera hecho, digamos, miembros de la asociación colombiana de coleccionistas de carros antiguos estarían ahora todos presos. Procesados por lesiones personales, secuestro, violación de habitación ajena y quien sabe qué más cosas. Pero no. Como fue la minga y se escabulleron cuando la indignación sobre el hecho empezó a crecer, entonces merecen toda la condescendencia del caso. Fue, ahora nos explican, una protesta pacífica que se salió un poco de las manos. No será en este gobierno cuando se les ponga orden a los abusos de los que alguien llamó la oligarquía del resguardo. Las comunidades indígenas del país no llegan a los 2 millones de habitantes, algo así como 4,4 por ciento de la población, y tienen en este momento derechos sobre 28,9 millones de hectáreas, una cuarta parte del territorio nacional. Y en el presupuesto nacional se les asignan más de un billón de pesos, con 70 por ciento del rubro destinado al CRI, la asociación de resguardo del Cauca, de donde provinieron los personajes que acertaron una semana. El estado colombiano desde 1890 les ha ofrecido a las minorías indígenas un marco jurídico especial, y la constitución de 1991 les reconoce importantes prerrogativas, insistir en reivindicaciones históricas por lamentables hechos acaecidos hace 500 años, por un imperio que ya no existe, no tiene mucho sentido. Ahora somos una nación mestiza que formamos parte del canon occidental que, para bien o para mal, define nuestra identidad. Los indígenas incentivados por la demagogía gubernamental corren el riesgo de indisponer a la clase medio urbana. La misma ha sido su mejor aliada en la protección de sus derechos. La guardia indígena, marchando con los modismos de una columna guerrillera que carga palos en vez de fusiles, no ayuda para nada a calmar los ánimos. Lo mejor sería que las autoridades indígenas, en vez de buscar protagonismos nacionales que jurisdiccionalmente no les corresponden, debería más bien concentrarse en mejorar la gobernanza de sus territorios, en donde el abandono y el desgreño parecen estar a la orden del día.